El gobierno bolivariano del municipio general Pedro María Freites, liderado por Daniel Aro Méndez, con gestos plenos de vida y esperanza, realizó una jornada de entrega de ayudas sociales en la comunidad de Campo Mata, donde se entregaron seis ayudas económicas y dos andaderas, contando con la presencia del coordinador de sala social, Alexander Maestre. Una vez más que ha demostrado pues el gran trabajo que viene haciendo nuestro alcalde Daniel Aro, de la mano con nuestro poder popular, la UBCH, el Consejo Comunal, CLP, buscando casa por casa las necesidades básicas de nuestro pueblo. Primero darle las gracias, porque he tenido, no es el primer beneficio que he tenido de parte de la ciudadana alcalde. Vengo del caserío de mi directora, muy agradecida con nuestro alcalde Daniel Aro por para tener esta ayuda buena, solidaria que le hemos pedido. Las veces que le he pedido ayuda nunca me, siempre me ha salido. Darle las gracias a nuestro alcalde por habernos acudido a esta colaboración que tanto la necesitamos en estas horas preferidas. Gracias. Bueno, en esta mañana le doy gracias a Dios por la iniciativa que tuvo nuestro alcalde Daniel Aro y agradecerle verdaderamente por la respuesta que dio, que doy dar una respuesta y verdaderamente la ha dado, pues. Yo como representante de mi hijo Edwin Alonso, que tiene una discapacidad de, que es sordo, mudo, bueno, y doy gracias por esa respuesta, que bueno, que siga adelante. Le quiero decir que cuando escucha estas palabras, que bueno, que avance, que siga luchando por la comunidad de Campo Mata y que siempre tenga pendiente que en Campo Mata hay gente que se acuerde que hay un alcalde que está pendiente de las necesidades de cada pueblo. Daniel Aro Méndez, alcalde del municipio bolivariano, general Pedro María Freites, revolución al servicio del pueblo.